Junto a nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola, se vino trabajando en estas semanas en todo lo que va a ser las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono del departamento Palpalá, como es San Cayetano. Así que muy agradecido por la colaboración de las diferentes áreas de la municipalidad, a la unidad regional 8 que también está colaborando, a las instituciones gauchas y civiles que también durante este tiempo que va a hacer, realzar la figura de nuestro santo patrono, el trabajo que se va a llevar en forma conjunta entre todas las instituciones. Queremos invitar a todos, el pueblo Palpalá, esta fiesta también de fiesta del departamento, que todos tenemos algo especial, honor a nuestro patrono San Cayetano. Como sabemos, él es patrono de pan y trabajo. Siempre nuestra fe, a través de nuestra esperanza, pedimos su intercesión. Entonces este año es muy importante para todos nosotros a participar esta fiesta el 7 de agosto. Y quiero invitar al Padre Gustavo para explicar todos los detalles de la fiesta. El 28 empezamos, comenzamos en tronización. Y este año, primera vez, nosotros vamos a izar la bandera parroquial. Esta bandera va a quedar como iniciación de la novena y la fiesta. Y el día 6, antes de procesión, arriba, como dice este, de bandera, arios de bandera, y después comenzamos la procesión. Y el monseñor Daniel Fernández, que viene para celebrar la Santa Eucaristía, el día 7, 19 y 30, en el monumento. La municipalidad está poniendo toda la infraestructura de lo que es la dirección de tránsito y transporte para lo que va a ser la peregrinación, la dirección de seguridad, de bromatología y control comercial por algunos comercios que seguramente se van a instalar en el pie del monumento. Bueno, todo lo que es la dirección de prensa, la dirección de ceremonial y protocolo, todos abocados a ayudar y a colaborar para que esta fiesta patronal salga lo mejor posible. Es la primera después de la pandemia, con seguramente una muy grande afluencia de público y de devotos. Así que vamos a estar colaborando permanentemente.